Información en vivo desde el cruce de la avenida Metropolitana en la avenida La Cultura en Santanita, donde un anciano fue atropellado por un camión. El lamentable suceso se dio cuando Eliodoro Quispe Condori, de 72 años, cruzaba la avenida Metropolitana, mientras el semáforo estaba en luz roja para los vehículos. Sin embargo, a los segundos, el semáforo cambia y es ahí donde es embestido por un camión. El conductor, en un principio, se quiso dar a la fuga con dirección a la carretera central, sin embargo, fue detenido por los vecinos. Logramos conversar con un testigo que nos contó cómo fue los hechos. Escuchemos. Le vi cómo el camión se empujó, creo que con la par, como estaban tres carros ahí pegados, y el camión estaba cerca. Y le empujó al viejito y empezó con su cabecita, lo presionó y empezó a triturarlo así, cuerpo completo. Con las cuatro llantas que están ahí, la aplastó. Y luego el camión se paró más allá y, o sea, bajó el chofer, miró al viejito y luego regresó y empezó a manejar. Y se fue para allá. Se quiso dar a la fuga. Se quiso dar a la fuga porque, o sea, vio lo que hizo y regresó. Y ya, pues, se subió al camión y empezó a caminar. Y ya dos señores más que están por ahí vieron que ya ellos fueron, que lo fueron y lo fueron a agarrar. El chofer del camión de placa AGC 896 responde al nombre de Henry Esteban Vega Cisneros, quien fue detenido por la policía en ese momento y ya trasladado a la comisaría de Santa Anita para la toma de declaraciones y las diligencias correspondientes. El cuerpo ya ha sido también llevado a la morgue central. En tanto, también pudimos conversar con la hija de la víctima, quien contó entre lágrimas que su padre trabajaba apoyándola todos los días en el mercado Tierra Prometida. Escuchemos. No, mi hijo trabajaba en la Tierra Prometida, sino que, sí, adentro. Él tenía que acostumbrar a llegar a las diez y media ocho de la noche y ya llegaba a esta hora ya con mi papá. Pero ahorita mi papá no está en mi sitio. Tienen un puesto adentro, son comerciantes. Adentro tenemos, sí, soy comerciante. Manuel, finalmente la hija pidió entre lágrimas justicia para su padre y ya las investigaciones entonces están en curso. Esta es la información que tenemos a estas horas de la mañana desde Santa Anita, para exitos en Lima, 95.5, contigo en Estudios Manuel. ¡Gracias!